Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de esta web de curso-trading.com Antes de nada, quiero decirte que yo no soy un trader profesional todavía, no soy un profesor todavía, ni soy un mentor aún Pero espero serlo algún día, soy una persona que como tú, le gusta el trading y lleva haciendo trading durante un tiempo En mi caso, llevo haciendo trading 4 años, he perdido muchísimo dinero haciendo daytrading, de hecho lo dejé durante un año Y ahora este mes de junio de 2018 he vuelto, además lanzando un proyecto online, este proyecto online, esta web Con el que quiero compartir todas mis experiencias y además todas las sesiones en directo que hago Por eso, además te invito a que te suscribas al canal de YouTube, abajo verás cómo poder hacerlo Y además, si te decides a escribir al curso gratuito, vas a tener que escribirte al canal de YouTube, a suscribirte, es también gratuito Así que, para poder ver todos los vídeos y poder ver todos los directos Verás, he decidido crear este curso por dos motivos, en primer lugar porque quería aportar contenido de valor a esta web Y en segundo lugar, porque creo que tengo una experiencia muy interesante que compartir Por eso decidí crear un curso en el que está dividido en 17 temas y compuesto por 20 vídeos Hay más de 20 horas de vídeos que vas a poder ver, en los que comparto desde lo más básico del trading Que es el trading, reflexiono sobre si se puede vivir del trading en base a experiencias y personas que conozco A traders que conozco, te hablo de los distintos mercados financieros Voy a intentar ayudarte a que te definas como trader, qué tipo de trader eres Te voy a explicar qué plataformas puedes usar para hacer day trading Te voy a explicar qué plataformas uso yo, cuáles he usado anteriormente Cómo se configura la que uso yo ahora, cómo la puedes usar si tú quieres Incluso al final, bueno, también comparto mi estrategia, una estrategia súper sencilla Que es la que aplico todos los días, la puedes ver en mi canal de YouTube Y además termino con un punto que yo creo muy interesante Sobre un montón de películas relacionadas con el trading que vas a poder ver si te interesan Así que hago algunos comentarios sobre ellas, ya las he visto casi todas Y seguro que te va a interesar Si quieres suscribirte, si quieres aprender de trading Y te lo quieres pasar genial con mis directos y con los vídeos que componen en el curso Te invito a que te inscribas, es gratuito Solamente tienes que hacer dos cosas, la primera y te las pongo aquí debajo Suscribirte al canal de YouTube Y en segundo lugar, rellenar un formulario con tu nombre, país de residencia, email y teléfono Que lo verás aquí debajo y automáticamente te llegará un email Con todo el contenido del curso, el índice y los enlaces para que puedas ver todos los módulos Espero que te inscribas porque te lo vas a pasar pipa Hay más de 600 personas inscritas y me están dando un feedback realmente bueno Así que estoy convencido de que te va a molar Solamente quería compartir contigo esto Espero que decidas inscribirte Y entiendas y te sirva entender que esto es este rollo Porque es algo, es un mundo realmente apasionante Y sexy Me parece un mundo super sexy y muy interesante Te espero en el curso Espero que te suscribas Un abrazo muy fuerte, traders Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver